Hoy vamos a cocinar, a dibujar, a bailar y también vamos a hablar, porque además viene Antegarmas. 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 No puedo creer, no puedo creer. Sí, sí, se dio, se dio. Se dio. Tarde, pero se dio. Se dio. No, porque vos sos un árbitro de la moda de toda la vida. Un árbitro elegantorum, sí, señor. ¿Elegantorum? Se dice. Eso es del tiempo de... Es griego, eso es griego. Es griego. No, vos sabés que yo empecé tímidamente con este programa acá en el cable y de golpe empezaron a venir invitados importantes. Y yo no puedo creer estar hablando adelante tuyo. No, no podés creerlo, es cierto. No, pero... Yo te he visto desfilar cuantas veces. Sí, por supuesto. ¿Sabés dónde te vi que yo estaba de casualidad? Sí. En la Tour Eiffel. Sí, 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 desfilando, sí, señor. Así es. Yo había ido con mi primer marido, que estábamos haciendo un viajecito por allá. Ajá. Me dice, vení, que hay unos argentinos. Y yo no pude creer que te vea ahí. ¿Quieres tomar asiento? Sí, cómo no, cómo no. Vaya, sentarte un poquitito más allá. Sí, 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 cómo no. Qué barro, el traje que tenés. Sí, sí, es lindo, es lindo. Es clásico del tiempo. Es clásico. Es clásico, clásico. Ahora, ¿cómo haces? Porque yo tengo un programa de moda y fundamentalmente me interesa, porque yo te veo muchísimo. Sí. Sos una superestrella. Entiendo que si el año que viene el no ganás el Martín Fierro, son hijos de... No, 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 no. Y no pongas plata. No, no, no. No, 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 no. No, porque me dijeron que cuesta muy caro. Te dice, ¿no es cierto? No lo cuesta cariño. Sí, bueno, pero hay que saber los precios, dónde está la caja que hay que ir, la... No, pero yo preferiría, la verdad, que lo que uno más tiene es el cariño al público. Por eso, yo vine a visitarte porque te veo esplendorosa. Muchas gracias. Cómo te has vestido, no sé. Ni sabías que venía yo. No, no sabía. Nada. Si yo sé que vos venís, me pongo otra cosa. No, no, pero esto es brillante. Esto es brillante. Esto es brillante. Bastante bien combinada. Sí, sí, sí. Hoy día, es como tu corbata, que también tiene todos los colores. Claro, sí, sí. Me dijeron, yo no entiendo mucho de la moda. Pero me dijeron que hoy día se usa todo, ¿eh? De todo. Vos daltonica no sos, ¿no? No, para nada. Para nada. Sí me di cuenta. Decime, ¿esto es el postmodernismo que viene? ¿Y qué postmodernismo? ¿Qué postmodernismo? Mirá, fíjate vos, yo te quiero hacer una sugerencia. Sí. Mi catálogo de moda va a todo el mundo. Sí. Bueno, va a todo el mundo. Y hay, para la versión alemana... ¿Para la versión alemana? Sí, hacer un desnudo, pero todo muy bien hecho. Para un minutito. Sí, sí. ¿Vos querés que yo oiga un desnudo? Sí, señor. Ay, no sé si me atrevería. ¿Por qué no? Pero un desnudo en televisión no se acostumbra. ¿Por qué no? No, 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 no. Hacerlo con categoría. Es decir, te lo... ¿Es para la televisión o es para alguna publicación? Y vayas a ver, de acuerdo al caché, que te va a dar mucho el caché. ¿Y fuiste bulímico alguna vez? No, nunca. Pero te voy a contar algo que vos no lo sabés y lo sabe muy poca gente. Yo fui boy de Sarita Montiel. Ahora, no digas voy levantando la plata. No, no, no. Estabas atrás de Sarita Montiel. Fuerte el aplauso, esperate. Mira, quedate, quedate. Vamos, señores y señores. Un rey de la moda de la televisión y de todos los que se te acuerdan. Gracias, Sante, por estar con nosotros. Gracias, señora. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer mucho que hayan querido estar con nosotros en este primer programa en Canal 9. Los espero la semana que viene, a las 10 de la noche, el viernes, en Gasella en Libertad. Les recuerdo como todos los viernes, que si van a salir a hacer un poco de desenfreno, cuídense. Y cuiden al otro o a la otra persona que esté con ustedes. Usen preservativos, porque si uno no se cuida, no te cuida nadie. Esto que están escuchando es Gina María Hidalgo. Me mandó un compact el otro día. Y esto que canta se llama, y que saben ellos, es de Jorge Micota. Me encantó, Gina María, que hayas vuelto a grabar y que sigas en carrera. Hasta la semana que viene.